Bienvenidos, mi nombre es Julen Grames y en este caso vamos a hacer una guía en lo que respecta a detección y la importancia de la detección y el True Sight, o sea la visión verdadera. Es una guía justamente basada en una guía de un profesional así que paso a hacer principalmente lo que es la traducción. Principalmente si estás jugando con un support la parte de visión puede significar la pérdida de un compañero, un kill, inevitablemente puede significar la pérdida de una teamfight o directamente todo el juego. La guía va a intentar explicar cómo ser más efectivo para pelear contra héroes que dependan de visibilidad. Al principio del partido hay que determinar justamente en la fase de picks si tenemos adversarios que dependan de visibilidad en alguna de sus habilidades y al comienzo del partido. En ese caso, por ejemplo, es necesario después predecir en qué línea se van a encontrar estos héroes. Por ejemplo, si uno tiene justamente enfrente un Ricky o un Bounty, es muy probable que estos personajes justamente vayan a rotar y tengan presencia tanto en la línea buena como en mid. Así lo que hay que hacer hay que comprar dos entries, darle una al mid, llevarse otra a la línea buena, justamente porque lo que van a tratar de hacer Ricky o Bounty es rotar para buscar un kill. En caso justamente de encontrarnos con un Tren Protector, el Tren Protector es un héroe que suele estar en una de las dos líneas laterales, tanto top como bottom. Por consiguiente hay que comprar dos entries, una entregársela al offline y otra en la que amamos nosotros. Hay otro caso también en particular, por ejemplo, héroes como pueden ser justamente Klinks, Weaver y Broadmother. En estos personajes habitualmente lo que se hace es comprar dos entries y ambas entries van a la línea buena. Principalmente para poder limitar la posibilidad de XP gratuita o en su efecto que limitar lo que sería la posibilidad de conseguir algún kill. A su vez nosotros podríamos conseguir un kill dando la mayor visibilidad y cobertura con respecto a este personaje que depende de la invisibilidad. Otro caso también hay que tener en cuenta es el Sanking, quien justamente usando las arenas sin detección significa que puede farmear de modo gratuito una línea. Entonces habitualmente con el quinto hombre es necesario empezar, no importa el partido, no importan los enemigos, es necesario justamente empezar con una Sentry. Esta Sentry a la larga la vas a terminar usando después en el partido o en su efecto la puedes utilizar para desguardiar o justamente para bloquear un campo. Siempre que el equipo enemigo tenga alguien invisible o algún método de invisibilidad es necesario tener encima en el Backpack algún método de detección. No importa si estamos buscando o no estamos buscando justamente al adversario. Hay que considerar justamente que ítems como la Glimmering Cave, Shadow o Silver Edge son ítems muy utilizados en los partidos. Sobre todo por ejemplo cuando tu equipo tiene un personaje como el Bristol, como un personaje que dependa de un pasivo, debido a que es muy probable que algún enemigo se saque una Silver Edge simplemente para aprovecharse del Break, por más que no sea habitual en ese personaje. Además hay unos héroes que se aprovechan de la invisibilidad o de la daga de invi para poder hacer una Snowball al principio del partido. Ejemplos son el Slark y el Nyx. En ese caso es necesario determinar qué van a hacer y estar siempre un paso adelante de ambos personajes. Por ejemplo, estar en la línea adecuada cuando se requiera o justamente por una Sentry preveniendo sus rotaciones es necesario justamente para prevenirse y prever lo que va a suceder. Usualmente por ejemplo el Slark apenas consigue la Shadow Blade va a buscar un kill. Casi siempre la Shadow Blade debería farmeándola entre minutos 9 a 11. Predecir eso y poner una Sentry en Mid o en Safe Flame para estos minutos significa justamente que lo haces perder mucho tiempo porque al rotar y el tiempo que gasta en rotar no consigue nada, nota justamente que hay visibilidad en su contra, entonces tiene que retroceder y esos minutos valen bastante a esa altura del partido. El Nyx por ejemplo es otro personaje que no puede farmear, que habitualmente depende de los kills, por consiente cuando llega a level 6 hay que estar atentos porque va a tratar de rotar sobre lo que sería Mid o el Core. En cuestión, entonces utilizando las Sentry de un modo adecuado, poniéndolas, preveniendo o asegurándose que sea el Nyx el level 6 o el minuto 9 a 11 cuando consiga la Shadow Blade el Slark, lo más probable es que se nos va a tirar encima. A su vez, otros héroes que deberían preocupar un poco son lo que es Mirana y Klings. Habitualmente la gente con estos héroes se tiene que preguntar qué es mejor, si la Sentry o el Dust, pero hay que tener en cuenta que tanto el Dust como la Sentry tienen sus pros y sus contras, ambos deben ser usados dependiendo de la situación. El Dust está más orientado cuando sabes que el héroe está ahí y si ya se mostró. Necesitas que primero se muestre o saber que está ahí, se podría decir que es más ofensivo. En cambio, si no estás seguro donde se encuentra, es la Sentry. A la mitad del juego, cuando los héroes suelen sacar Manta o Lotus Orb, el Dust suele ser más inefectivo. A este punto es conveniente utilizar y aprovecharse de la Sentry o de la Gema. La pregunta es, ¿cuándo conviene comprar la Gema? La mejor herramienta justamente contra los Invis. Morir es una pérdida importante y eso convierte a la Gema en un arma doble filo porque al morir cae. Conviene comprar la Gema cuando en tu equipo o vos en su efecto son personajes con buena visibilidad. Esto significa justamente que tengan una capacidad para poder subsistir con la Gema y no regalarla. El Batrider, el Beastmaster, el Night Stalker y el Keeper of the Light con el Scepter son personajes que se caracterizan por tener buena visibilidad y habitualmente una buena capacidad para poder desguardiar. Eso también es importante que quien lleve la Gema tengan capacidades para desguardiar. Una Quelling Blade es una herramienta también útil. Otra situación donde se puede comprar una Gema es en un partido que no tiene esperanza. O sea, un partido que es imposible de ganar o en su efecto es un partido que se sabe que es muy probable que lo perdamos. En ese caso justamente perder la Gema no es un gran problema pero la Gema puede darnos una gran ventaja en lo que respecta a visibilidad. Podemos destruir las wards que tiene el enemigo y poder conseguir algún kill aprovechándonos de que justamente tenemos mejor visibilidad que ellos y a su vez eliminamos su visibilidad sobre el mapa. Bueno, en lo que respecta a Midgame, si el equipo contrario tiene héroes, rumors e invies van a buscar kills. Tienen lo mejor justamente buscar un punto transitado como puede ser la Puerta de Rush, como puede ser justamente las runas por ejemplo. Lugares donde justamente habitualmente se transitan las escaleras. En esos lugares justamente una Sentry y una Ward pueden permitir observar la rotación de un personaje que sea en mí aunque sea por un chasquido o sea por un instante o en su efecto esperar justamente al personaje en ese lugar y emboscarlo. La otra opción que se puede utilizar ahora que tenemos el scan es condas de por medio. Es tirar un scan en nuestra cabeza cuando suponemos que está por ahí y inmediatamente tirar el dust cuando justamente el scan indica que se encuentra en esa posición. De guardiar es otra situación muy importante y en la cual depende la detección. Para de guardiar lo mejor es considerar dónde estuvieron los héroes enemigos recientemente o por dónde se movieron los supports. De dónde vienen posiblemente este guardiado. Mirar el backpack del enemigo, de los supports enemigos mejor dicho, es justamente bastante importante debido a que si podemos observar si tienen wards y después justamente pasaron por ahí y después no tienen más wards significa que por ahí hay una ward. Recordemos que romper una ward requiere que eliminas la posibilidad del adversario de poder sacar información donde se encuentran los aliados o justamente estar atento a lo que respecta a las rotaciones. En caso de no tener dinero para guardiar es necesario por lo menos advertir al equipo. Hay que recordar que el objetivo del juego es ganarlo. Tener detección en los momentos y lugares adecuados puede significar una gran ventaja. Bueno, con respecto a esto, justamente esta es la guía en lo que respecta a detección. Recuerden suscribirse, comentar dedos para arriba, dedos para abajo. Es una traducción directa de una guía de profesionales de 7K para arriba y muchísimas gracias. Hasta luego.